El impacto de las nuevas tecnologías en nuestro día a día se ha convertido en fuente de inspiración para los artistas contemporáneos. Esa realidad digital es a la que nos invita la exposición a ahogarse en un mar de datos. Tenemos un espacio fluido que cambia, donde se han colectado muchos tipos distintos de prácticas artísticas. Hacen un mapa de la condición contemporánea, con distintas interpretaciones y distintas posiciones. Ya intentan especular formas productivas y generativas de lidar con este contexto algo caótico. Este caos y la aceleración constante de los flujos de información puede hacer que los sentimientos de desorientación y ansiedad aumenten. Hay muchas causas o muchas formas del porqué o de la intensificación del sentimiento de desorientación que después provoca ansia. Una es, de una parte, la multiplicación de la información. Antes teníamos una cantidad limitada de información que podíamos tanto producir como circular. Y hoy en día, principalmente con la internet, pero en general las tecnologías digitales, se ha expandido de una forma que es absolutamente inhumana. La tecnología digital también ha provocado un colapso de la distinción, por ejemplo, entre el trabajo y el hacer, que también nos provoca un sentimiento de ansia. Porque en teoría tenemos que estar siempre conectados y disponibles a contestar a algo. En la muestra hay distintas piezas que nos hablan de esto. Una de ellas nos predispone a cómo adaptarnos a este régimen de hiper eficiencia tecnológica. Las bebidas energéticas proporcionan un aumento del ritmo cardíaco y una capacidad de resistencia muscular, que al final son características de este elemento que se consume normalmente en los centros deportivos y sobre todo dentro de lo que es la cultura de gimnasio. También otras propuestas más metafóricas ahondan en los distintos grados de transformación y sobre cómo surgen nexos entre diferentes objetos, algunos tan actuales como un móvil. Todos los elementos tecnológicos que nosotros utilizamos en realidad son transformaciones técnicas de elementos naturales. En realidad el móvil tiene minerales y tiene una serie de componentes que han sido trabajados y procesados a lo largo de muchísimos años de conocimiento técnico. Este trabajo, un tanto arqueológico, es capaz de establecer vínculos entre una Venus prehistórica y un iPhone. Me pareció súper curioso tener una imagen tan paradigmática del inicio del arte, que echa en piedra la primera representación del cuerpo. Me gusta esta idea de cómo ambos generan como un especie de hilo conductor entre el pasado y el presente. Otra parte del programa son las performance, que ofrecen experiencias al visitante que intensifican y exploran algunas de las preguntas que nos plantea esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!